La voz oficial de los comandos de la libertad Recordando la lucha de los nicaragüenses desde 1979 por la democracia de nuestro país Para que Nicaragua vuelva a ser república y vuelva a ser el granero de Centroamérica Desde las brumas matagalpinas y las montañas segovianas reiniciamos nuestra lucha para que Nicaragua sea libre y democrática Y así regresar las sonrisas a las madres nicaragüenses que exigen libertad y justicia Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los paladines de la libertad Y paladines de la contra nicaragüense Síganos en nuestras redes sociales Radio15esectiembre.com Y compartan nuestra información Todos los días 6.30 de la tarde Hora de Nicaragua Que viva Nicaragua Que pronto volverá a ser república Radio 15 de Septiembre La voz oficial de los comandos de la libertad Transmitiendo desde Estados Unidos y Nicaragua para el mundo Radio 15 de Septiembre Radio 15 de Septiembre Con los fusiles rebeldes y con el alma gritando libertad Son campesinos guerreros Esos valientes soldados Son muchachos presididos A destruir a los traidores Y a todos los comunistas Que vendieron nuestra patria al invasor Comandos de la libertad Comandos de la libertad Dios, paz y democracia nos inspiran Aniquilar totalitarismo opresor Que quieren ganar Comandos de la libertad Muy buenas tardes Muy buenas tardes hermanos nicaragüenses Bendiciones a todos ustedes Aquí estamos En Radio 15 de Septiembre La voz oficial de los comandos de la libertad Y paladines de la contra nicaragüense Gracias a Dios Por un día más de vida Gracias a Dios por estar Aquí de nuevo Excelente, excelente Agradeceré que compartan la transmisión Por favor a todos los hermanos que están conectados Vamos a entrarle con todo ahorita Saludos a Claudia Hernández Bendiciones Jorge Romero Bendiciones y tres personas que están ahí Ernesto Saludos Ernesto Bendiciones Compartan la transmisión Del día de hoy Radio 15 de Septiembre La voz oficial de los comandos de la libertad Transmitiendo de los Estados Unidos de Norteamérica Y Nicaragua Para el resto del mundo Bendiciones a todos ustedes Que Dios me los bendiga Bueno pues aquí estamos Por ahora desde aquí de esta trinchera Saludos a todos los hermanos comandos de la libertad De todo el territorio nacional De todito el territorio nacional Los Estados Unidos Canadá Europa El Brasil Perú Ecuador Colombia Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala México México Y los Estados Unidos De Norteamérica Gracias a todos los campesinos nicaragüenses Así que les agradezco que compartan ahorita porque le vamos a entrar Con entusiasmo y alegría Con la moral en alto Firmes Firmes Y dignos Hasta derrocar la dictadura criminal sandinista Bienvenidos a los hermanos de Nueva Segovia Matagalpa Ginoteca El Occidente Chinandega León Corinto Maragua Maragua Masaya Granada Rivas Ticuantepe Diriamba Ometepe Bueno Mencionenme más lugares Por favor Desde Radio 15 de septiembre Los saludamos Quiero saludar a todos los productores De la zona de Matagalpa Gallaró Guaslala Mulucucú Toda la Raham El Rama Rosita Siuna Punta Gorda Nueva Guinea Siuna Todos los comandos que están en Nueva Guinea Siuna A los hermanos allá Con Milton Que estuvo muy bonita ayer la marcha Gracias a Dios El Tranque de Miami Excelente También quiero felicitar a Masaya Rebelde Que está distribuyendo información contundente Yo creo que ya llegó a los ochenta y pico mil de seguidores Mañana le pregunto Así que compartan la transmisión Quiero saludar a la gente de Quilalí A todos los comandos de la libertad de Quilalí A todos esos comandos que anduvieron conmigo de la Quilalí Saludos hermanos En la Vigilla Creo que ya ni se acuerdan de mí Comandos de la libertad ¿Qué? Anduvimos juntos en la Vigilla Jequilite Barrio Pobre Vigilla Sur Vigilla Norte Jequilite Santa Elena El Chamatro Me llamaron hoy Comando de Santa Rita La zona de Yalí La gente de Yalí Condega Palacagüina Ocotal Pueblo Nuevo A toda la gente que está en Nueva York Los Ángeles California A todos los exiliados Ciento y mil de exiliados nicaragüenses Que se han contactado con Radio 15 de septiembre Y que ya están conectados Gracias a Dios Así que Les pido El apoyo A que compartan Y distribuyan Información Denle like Por favor Que eso nos ayuda A todos los paladines De la libertad De Nicaragua Contra revolucionarios Colaboradores Correos He tenido el gusto De hablar con correos Esos son alegrías Increíble Increíble Correo de los 80 Comunicándose conmigo Entre todos estos días Y están preocupados Cuando no hay transmisión Me están preguntando Ayer fue día domingo Nos tiramos un ratito De descanso El sábado Hicimos transmisión Quiero enseñarles Para ir avanzando Y después sigo saludando No hay problema A todos los comandos De la libertad Contra nicaragüenses Que se encuentran En Estados Unidos Unos grandes hombres Y líderes A todos los que están En Miami California Allá los hermanos De Wisconsin Que me han conectado Muchos hermanos De Wisconsin De Alabama De Madison De Nueva York De Washington De Maryland A todos los grupos Y organizaciones Que están en contra De la dictadura Sandinista A la plataforma Azul y Blanco En una sola voz Son Marti Un informativo Que también está Distribuyendo información También ahí está El tiro Quiero saludar A nuestro hermano Santiago Aburto También Que es un hombre Que está Me gustó Este programa De hoy Que se aventó Santiago Gran programa Y está Desenmascarando A los piricuacos Que dicen Que no son Sandinistas Que son opositores Pero no Quieren participar En quitar El monumento De Sandino Que tiene que ser Arrancado De ahí De la laguna De Capa El sandinismo Tiene que ser Arrancado De la raíz Y ese trabajo Lo tenemos que hacer Nosotros Quiero presentarles A uno de los Criminales Torturadores Asesinos Pero que pasaría Digo yo Que hasta ahora Están saliendo A reducir Miren que Estas personas Este delincuente De Fidel Domínguez Los acosó En la casa Al papá La mamá Los hijos Ahí lo está entregando Ortega Y la chamuca Para hacer creer Que es cierto Pero hay que tener Mucho cuidado Los humanos Secuestrados Políticos Tengan mucho cuidado Con esos asesinos Que están ahí Cuídense Cuídense las espaldas Hermanos secuestrados Políticos Si están ahí Traidor Le ponen la mano encima Y le dicen Te voy a traicionar Ahí está Metieron preso Hasta ese señor Que está ahí Acusaron Destruyeron Esa familia Hasta ese joven Alto convocado El preso político No sé que se hizo Ese muchacho No tengo conocimiento Con el criminal Daniel Ortega Será que La chamuca Y Daniel Ortega Los van a entregar Posiblemente Estos no tienen No tienen Para salvarse Ellos Los están entregando A todos los Serviles Criminales Y el problema Es de que Tienen problemas Esta gente Porque Daniel Ortega No lo va a perdonar Y el pueblo Tampoco Aquí no estamos Para olvidar El problema Es que No podemos Olvidar Y hay que Recordarle A los nicaragüenses Porque muchos Nicaragüenses Incluyendo Miembros de la Contra Que se vendieron Y andan De paramilitares Con Daniel Ortega Andan de serviles De sapo Esos Se olvidaron De lo que Pasaron Se olvidaron De los principios Democráticos Que nos Enseñó Nuestro Líder Nuestro papá Diría yo Enrique Bermude Veteranos Paladines De la Contra Nicaragüense Que iban Los campesinos Radio 15 Septiembre La voz De los campesinos Que escuchaban En los 80 Y me siento Y me siento Orgulloso De que esta Plataforma Este Para el Pueblo Nicaragua Siento De Nicaragüenses Veteranos De la Tercera Edad 60 65 Años Me han Llamado Llorando Llorando Escúchenme Que radio 15 de septiembre Te tocó el corazón Y así como Esos campesinos Leales A la patria Contra Nicaragüense Colaboradores Correos Hijos De correos Hijos De comando De la libertad Nietos De comando Leales A la patria Y que siguen Luchando Y piensan De que estamos En lo correcto El plan B El plan B No es fácil Enfrentarse Con este tipo De situaciones No es fácil No es fácil Mas sin embargo No es imposible En el curso De la agonía Te decía Lo difícil Está hecho Y lo imposible Lo haremos Viva la contra Nicaragüense Y quiero presentarles Allí también Una nota De prensa Que tiró El dictador La dictadura Sandinista Donde pretenden Otra vez Pegando Testoscada A los jubilados Nicaragüenses Y ahí le va a quedar La carta Para que ustedes La lean Detenidamente Me queda lejos No la puedo ver Muy bien Es terrible A los pobres jubilados En el 2018 Fueron una De las causas Porque hizo La explosión Social Y hoy Siguen Porque ya No hayan De donde agarrar Les quieren Seguir robando Sus pensiones Les quieren Reguir robando Sus pensiones Hay algo Muy importante Que les quiero decir A toda la nación Nicaragüense A Daniel Ortega A esta dictadura Al frente Sandinista En todo el sentido De la palabra Y todas sus estructuras Tanto de izquierda Como de derecha Porque Los todos Son cómplices Toditos Son cómplices Las estructuras Políticas Los partidos Adversos En algunos momentos Que aparentaban Ser De oposición Terminaban Aliándose Así como Lo hizo Baide Osuna Arnoldo Alemán Haciendo el pacto Para salvar Su pellejo De no ser Extraditado A los Estados Unidos Por actos De corrupción Entonces No podemos Hablar Que en Nicaragua Ha habido Algo bueno Todos se Corrompieron Todos están Manchados Y esta es Nueva historia Saludos Saludos a Ramón López Bendiciones A Vidal Marín Saludos A Jaime Rey Saludos Jorge Romero Saludos Ernesto García Saludos hermano Marvin O'Connor Saludos Ricky Saludos Bendiciones Compartan la transmisión Y denle like ¿Saben qué? Alguien se tiene que enfrentar Alguien tiene que dar un paso diferente No todos podemos hacer Lo que el otro hace Alguien tiene que hacer algo diferente Alguien Tiene que hacer alguien diferente Alguien tiene que tocar el corazón de Nicaragua Alguien tiene que hablar la verdad A como la habla Santiago Aburto A como lo habla Marlo Marchena A como lo habla Donari Hassan Con la verdad Hay algo muy importante Que quiero recalcarles en esta tarde A todos mis hermanos nicaragüenses Desde que yo era un niño Nacimos Y creo que andaba por los 8 o 9 años Por ahí 10 años Por ahí en esa etapa Todavía me acuerdo de la guardia de Somoza Por lo que me decían mis abuelos Mis padres Que Somoza Era un hombre Progresista Yo nunca conocí Esa historia para atrás No la conocí No la vi porque Después tocó en 1983 Que saliera a la guerra Con la contra y contra del sandinismo Y no tengo nada en contra De Somoza Porque realmente Cuando ellos pelearon Yo no podía pelear Porque apenas estaba naciendo a lo mejor O estaba muy pequeño O tenía 10, 12 años Yo no recuerdo en este momento Pero vamos a hablar de ahí Era el granero de Centroamérica Era una república La gente vivía en paz La gente disfrutaba en paz La gente vendía sus cosechas En paz Tranquilo Y era diferente Claro que sí Y posteriormente Llegamos a la dictadura Con los que estos piricuecos asesinos Y empezamos a ver Nicaragua Nicaragua roja La navidad roja Y quiero llegar a un punto muy importante Y quiero que me perdonen Si yo estoy equivocado Hemos sufrido tanto Y hemos llorado Y se han perdido Cienes y cienes de almas Por culpa de todos estos Nicaragua no ha tenido paz En ninguna historia Ni de atrás Ni de adelante Ni de en medio No hemos tenido en paz No hemos vivido en paz Que el uno se contó Que era bueno Pero esa es historia Está bien que conozcamos la historia Eso es muy bueno Para que no volvamos a caer en el error Que las historias Que nosotros sabemos Sobre nuestra patria Sea para ordenar nuestra nación Que no sea para repetir la historia Que no sea para volver a revivir el pasado Que no sea para continuar Lo que nos ha hecho daño Y estamos en otro siglo En el siglo XXI Y hoy Lo que nos queda es Nada más Saber De que antes de 79 Existía una dinastía Y que después entramos A una dictadura criminal Sangrienta Y que se fueron arrebatadas A nuestras vidas Porque nos arrebataron La juventud Los piricuacos criminales El frente sandinista Que aparentaban ser buenos Pero eran comunistas asesinos Y terminaron convirtiéndose En criminales de lesa humanidad Entonces Entonces Hermanos nicaragüenses Que eso sirva Para reflexionar Que todo lo que hemos vivido Ha sido malo Y en esta nueva historia Desde que llegaron Los sandinistas Yo no puedo decir Que Somoza Era malo Porque en mi país Nadie pasaba hambre Aunque éramos humildes Campesinos Y hubo guerra Y llegó el sandinismo Comunismo A hacer guerra A nuestro país Y desde allí Se comenzó Una guerra Desatada Entre un grupo Terrorista Del frente sandinista Y es hasta hoy 40 años Asesinando A los nicaragüenses Asesinando A los campesinos Asesinando Al pueblo Asesinando A los jóvenes Asesinando A los profesionales A los universitarios Y es hoy En el 2018 Y se hizo Una matanza Despiadada Al pueblo De Nicaragua Al socialismo Al comunismo De Nicaragua No le conviene No le conviene Que nosotros Estemos en Estados Unidos O en Europa O en cualquier parte Del mundo Denunciando Porque eso es Lo que no los ha dejado En paz Ahora La misión que tenemos Es la unidad Y esta unidad Tiene que ser Pronto Ya Ahora mismo No tenemos No tenemos Por qué esperar No hay nada Que hacer Nicaragua No tiene Presidente Nicaragua Está secuestrada Por un grupo Terrorista En las historias Que hay De Nicaragua Yo nunca He visto Una historia Con un final Feliz En mi patria Ni hoy Ni ayer Ni anteayer Ni en medio Ni nunca Y lo único Que podemos Llevar La sonrisa A nuestra patria Somos nosotros Pueblo Los que realmente Hemos sufrido Los que sufrimos Los comandos De la libertad En los ochenta Porque sé Que nos tenemos Fe entre nosotros mismos Porque no somos Hipócritas Porque Donar y Hassan Delta Lima Y los hermanos Que están Como Marlon Marchena Santiago Y todos los otros Hermanos Que están hablando Por la nación No nos hemos Revolcado Con el sandinismo Y quiero Decirle a mis hermanos Nicaragüenses Por favor No volvamos A repetir La historia No confiamos En el sandinocomunismo No confiamos En los criminales Te hacen Una sonrisa Te aplata En la espalda Y por detrás Te están metiendo Le cuchillo En la espalda Te están apuñalando Los sandinistas Son criminales No podemos Confiar No podemos Darles una oportunidad A estos malditos En ningún momento Mi gente En ningún momento Y para eso Estamos aquí Para eso Estamos hoy Y por eso Estoy impulsando La guerra En contra El sandinismo Y no voy a ser Solo yo Vamos a ser Todos Dejémonos De la farándula Dejemos Dejemos De bla bla Dejemos De perder Tiempo No está Difícil Para que todos Los niños Se pillan En el rinco Canten Con amor Los sandinistas Hoy Están desbastados Están desbastados Están quebrados Están desarticulados Están divididos Daniel Ortega No tiene carácter Ni convocatoria Hoy Me he dado cuenta Y le doy Gracias a Dios Y ustedes Pueden ver Los comentarios Y puedo hacer Puedo hacer Una convocatoria A nivel mundial De todos los nicaragüenses Y me puedo poner A la par De este criminal Y reto Daniel Ortega Que nos dé la oportunidad De este hijo de puta De que nos convoquemos En Managua A ver quien pone Más gente Y sé que no lo va a hacer Porque es un cobarde Los Estados Unidos Nos ha traicionado Son unos cobardes También Solo les interesa El dinero Pero no la vida De nosotros Los seres humanos No la vida De los nicaragüenses Se han hecho Los pendejos Y ahora Nos toca a nosotros A las comunidades A los barrios A los comandos De la libertad A los hijos De comandos A los hijos De correos A los liberales Que también Son buenas personas Y aquí nuestra lucha Es contra las cúpulas Tenemos que acabar Con todas las cúpulas No revivamos El pasado No nos acordemos De tragos amargos Si todavía tenemos Uno Atravesado Por nuestra garganta Estamos atravesando Un mal momento Momentos difíciles De traición De asesinato De sangre derramada En nuestra patria Donde tenemos Nicaragüenses Exiliados En todo el mundo Y hoy Sé Que tal vez Muchos nicaragüenses No están de acuerdo Conmigo Porque no conocen La historia Pero sé Que hay millones De nicaragüenses En el mundo También están De acuerdo Conmigo La única manera Que se saca Un criminal Es por la fuerza Ellos no son Diplomáticos Ellos no son Políticos Ellos no son Ciudadanos Que aman A las naciones Ni a los seres humanos Ellos son Diabólicos Y criminales Y estamos En guerra Una guerra Silenciosa Donde la dictadura Sandinista Ha venido Asesinando Selectivamente A todos Nuestros hermanos Comandos De la libertad A todos Nuestros hermanos Campesinos A todos Los jóvenes Que se levantaron En el 2018 Tranqueros Tranqueras Universitarios Madres Y abril Que todavía Duermen Y sus almohadas Se llenan De lágrimas Así como Murió El papá De Alvarito Conrado Que no Pudo ver La libertad De Nicaragua Y así como Vamos a morir Muchos Si no Nos aceleramos Y estos temas Son los que yo Quiero Que nosotros No Caigamos En el error No más De lo mismo Una nueva Historia Donde no Borremos De la mente Borremos Ese casete De todas Las desgracias Y maldiciones Que han venido Pasando En nuestro país Los chamorros Los alemanes Los sandinistas Los MRS Los mismos Politiqueros De toda La puta vida Que hemos vivido Son los mismos Que nos han venido Haciendo mierda Hermano Campesinos De todo El territorio Nacional Entonces Ahora nosotros Que tenemos Que agarrar El poder Les guste O no Hoy Los campesinos Los ciudadanos Nicaragüenses Los diapie Los humildes Los que siebran La tierra Los productores Los ganaderos Los comerciantes Tú que produces Para sobrevivir Y que vendes Tus cosechas Mal vendidas Porque Daniel Ortega Es el único Que está lavando El dinero Donde les compras Sus cosechas Baratas Por eso ¿Cuándo va a haber Granero de Centroamérica Aún que tenemos Territorio? Y aquí Estamos Pero yo No quiero Estar hablando Un año Este discurso No quiero Estar tirando Este discurso Algunos Habían dicho Que soy loco Aún Comando de la libertad Podría ser Que sea un loco Pero un loco Con una mentalidad Y visión De democratizar Mi país Estoy loco Por democratizar Mi país Y no me importa Los que no están De acuerdo conmigo Lo digan Sé que en algún momento Van a aceptar La realidad Y nos vamos A ir a la verdad Y en algún momento Nicaragua Va a ser libre Pero eso depende De todos nosotros Esto no depende De mí Solamente Depende de Dios Pero también Depende De que nosotros Depositemos Cualquier interés Personal Ambición Al dinero Y que nunca Más en la historia De Nicaragua Volvamos a poner Los mismos ratos De toda la vida No señor Nunca Si vamos A hacer un cambio Hagámoslo Por el bien Nuestro Por el bien De nuestras futuras Generaciones Y por el bien De nuestra querida Patria Nicaragua Y para que nuestra Bandera vuelva A levantarse Hasta el cielo No caigamos En el mismo error No señor Nunca más Nunca Nunca Sé que es difícil Hablar de estos temas Porque tenemos Diversidad De pensamientos Y algunos me dicen Hay que respetar La democracia Si hay que respetar La democracia Si por la democracia Estamos Pero no quiero Que confundamos Que porque somos Demócratas Vamos a dejarnos Pisotear por estos Yos de puta Nunca más Nunca Y eso es lo que Nunca me ha gustado De la democracia Que somos Blandengue Que perdonamos No podemos Perdonar Un maldito Que te asinó A tu hijo Que te mató Tu familia Que te disparó Que te dejó En la calle Que te destruyó Tu familia Tus sueños Todos esos Universitarios Todos esos Universitarios Que tenían La esperanza De estar Trae a un escritorio Haciendo negocios Internacionales Ocupando Sus oficios Y sus profesiones Para trabajar En sus grandes sueños Se perdieron Y quedaron Truncados Por esta maldita Dictadura Denmele un cachimbo De like A esta transmisión Por favor Y compártanla Denle like Para que se mantenga El contenido Yo no soy Diplomático No Pero para mí También es fácil Ponerme un saco Y una corbata Pero no quiero Demostrar Lo que no soy Yo vengo Del campo Yo nací En el campo Yo sé Lo que es Sembrar Maíz Y frijoles Yo sé Lo que es Ordeñar Una vaca Sé Lo que es Ponerme Un canasto Para cortar Café Me encanta El campo Me encanta Las tortillas Cuando mi mamá Las echaba En el juego Calientitas Y yo Sentado En el juego Comiéndome Una tortillita Con frijolitos Y cuajadas Y un vinagrito Bien rico Seamos Humildes Seamos Honestos No robemos Cada vez Que un nicaragüén Se le roba A otro Está desobediendo El mandato De Dios No robarás Y dicen Que son cristianos Y están robando Y dicen Que están luchando Por el pueblo Y están robando Nuestra misión Se tiene que cumplir Derrocar esta dictadura Y por la fuerza Porque no vamos A ser felices Si no nos hacemos Que paguen Si nosotros Nos damos Un escarmiento A nuestra nación Nosotros No vamos A ser felices Porque nosotros Queremos que paguen Los criminales De lesa humanidad De nuestra familia De nuestras generaciones Más de 100 mil Nicaragüenses Asesinados De frontera A frontera Los misquitos De la navidad roja El oro robado Por estos criminales Y que se los sigue Robando al ejército Donde tienen negocios Con Estados Unidos Hoy estamos solos Solo tenemos A Dios Pero Dios Nos va a ayudar A que se abran Puertas Y si no se abren Nosotros Las vamos a romper Nosotros Le vamos a arrebatar El poder A estos malditos Criminales Sandinistas Que solo han llegado A hacer desgracia En nuestro país Por eso Yo no quiero Que hablemos Ni de una dictadura Ni de la otra Porque ninguna Ha sido buena Para nuestra patria Avancemos Evolucionemos Aprecio mucho Álvaro Somoza He estado Estuve con él En Washington Y estamos Trabajando En lo mismo Estamos De la misma Línea Está haciendo Un excelente Trabajo Igual Que lo está Haciendo Santiago Aburto Igual Que lo están Haciendo Otro Lo respeto Pero también Le dije Porque soy Un campesino Pelado Me gusta Hablar con la verdad Digo No podemos Hablar de lo mismo Ya Estamos Harto De hablar De lo mismo Pero también Quiero decirles Que yo No doy Mucho tiempo Para que los levantemos Tenemos que hacerlo No tenemos Que pasar Más de este año Esto tiene Que reventar Y todos Tenemos que estar Juntos Para eso Todos somos Responsables De defender Nuestra familia Nuestra patria Nuestra soberanía Nuestra paz Y nuestra democracia Estoy listo Tengo mucho tiempo De estar listo Tengo mucho tiempo De estar listo Algunos dicen Venite para acá No te preocupes Que en cualquier momento Quiero medirme Con cualquiera Porque si hablamos De huevo Con un arma en la mano Todos somos huevones Una cosa Es ser valiente Enfrentándote A otro nicaragüense A otro ser humano Armado Taco a taco A como hacían Los del oeste A como hacían Los duelos Del oeste Y otra cosa Es ser cobarde A como son Los andinistas De asesinar A un pueblo Desarmado Son dos cosas Muy diferentes Una cosa Es cobardía Y otra cosa Es ser valiente Y Daniel Ortega Es un cobarde Y todo Su grupo De criminales Porque ellos Creen que Pueden mantener A una nación De casi 7 millones De nicaragüenses Por la fuerza Así acabó Ortega Te caíste Te caíste Casi son No sé cuántos Mil Casi 100 mil Sandinistas Que han salido Huyendo también Porque no te quieren Y ahora estos Dios de puta Que mataron a la gente Estos criminales Como Fidel Domínguez Tienen que pagar Y estos van a pagar doble O los va a matar Ortega La chamuca Porque el pueblo Está esperando El pueblo Eso Los crímenes De lesa humanidad No prescribe Fidel Domínguez Tu tiempo se acabó Porque recordá Que la liberación De Nicaragua Te va a agarrar El precio Hijo de puta Así de fácil Hicieron mierda Al pueblo Y todavía quieren Que estemos tratándolo A ver que diálogo Que libera El nicaragüense La organización Que le vuelva A hablar de diálogo Con el criminal Automáticamente Divulguémoslo en las redes Denunciémoslo Como un cómplice Como es Sergio Ramírez Mercado Como son toda esta bola De delincuentes Que han llegado A Estados Unidos Un montón de sandinistas Queriendo revivir A Sandino Los hijos de puta Siguiendo con la misma mierda Por eso es que les digo Mi lucha Tiene que ser La lucha del pueblo Porque ya estamos Harto de que los utilicen Compartan esta transmisión No más No más No más continuismo Queremos ya paz Queremos paz Y no los quiero Cansar mucho Porque hoy estoy Bien emocionado Estoy bien emocionado Hoy Dios nos está Mandando un mensaje Y el mensaje es Que él está haciendo Su parte Estos criminales Se van a estar matando Solo como la serpiente Pero nosotros Nos estamos durmiendo Porque muchos Y muchas organizaciones Están bla bla Haciendo foros Por debajo Ya no hagan foros Ya no le anden Rogando el trasero A ningún organismo Internacional Ya no hagan eso Líderes de organizaciones Con mucho respeto No hagan eso Hagan otra cosa Mejor que se la voy a dejar Aquí Ustedes tienen Organizaciones ONG Empiecen a recoger Para que le quebramos El trasero A estos criminales Y ayudenlo al pueblo No hagan más mierda Que no van a resultar No señores No No más No más No más Y a los comandos De la libertad Que todavía tienen principios No se desesperen Esto está teniendo Resultado De que se abrió Radio 15 de septiembre Esto se ha prendido Y díganme Si no está Lo estoy equivocado Ya nos tocó Ya estamos aquí Tenemos que apretarla Agarraron los cojones Y a las que creen Que porque yo estoy En Estados Unidos Lo estoy haciendo Yo vengo de la guerra Soy iniciado de guerra Soy víctima de guerra Perdí familia Pero no se van a dar El lujo Les vamos a dar Otra vez en el hocico A estos dios de puta Ya es demasiado Hermano Hermano Nicaragüense Perdóneme Por mis malas palabras A veces Pero eran los sandinistas Que estoy tratando Ustedes lo saben Yo sé que no se van a dar Yo sé que ustedes Yo sé que ustedes todos No es fácil dejar el confort No teníamos el fusil No teníamos el fusil en la mano Aquí va a hacer Aquí va a ser una limpieza total Le pido un favor A los hermanos Y que quieren invertir en esta lucha No nos den plata Pónganle las herramientas Y nosotros le damos A Ortega Y Nicaragua Libia otra vez Igual que en los 90 Se la voy a poner Así de fácil Así de fácil No nos den ni verga Pónganle los fierros Si usted quiere ayudar A Nicaragua Si usted está en un país Y quiere ayudar a Nicaragua Abiéntese sin miedo Que nosotros vamos A liberar a Nicaragua Y usted va a tener Su 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 recurso Para atrás Estoy enfrentándome A un gran reto Y no le quiero fallar A mi pueblo Estos se van a ir Por las buenas O por las malas Pero más seguro Que por las malas Porque tienen que pagar Y ahí van a ver A la OEA Ahí van a ver A la OEA No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo El tiempo se agota Y tenemos que empezar A trabajar Hacer que si usted Tiene una organización No se quede calladito Ahí por debajo Del escritorio Oye No queremos a nadie Así Si usted Quiere celeste Que le cueste Si usted Quiere estar En un puesto Público Tiene que amarrarse Los zapatos Y lo dije En el 2018 Empiece a Amarrarse Las botas Porque esto Ya no se va a detener Si acordarán De mi Esto no se va a detener Bueno Y ya vamos a bajar Más La temperatura Quiero saludar A todos los hermanos Que se han conectado Conmigo Y que tienen Que ya tomaron Los teléfonos ¿Verdad? Quiero también decirles Que no Acepto Llamada De nadie Que me quiera Cuestionar A mi Porque para eso Está aquí Para que se informen Cuál es el sentido De la lucha Porque ya me han llamado Unos cuantos Dos pericuacos No Yo quiero apoyar No, no, no Trájelo Me llaman Y lo conozco ¿Quién es? Bum Le doy para abajo Todo va a ser Por recomendación Todos van a ser Ustedes Los que me van a decir Del Talima Este mil Todos están haciendo Lo mismo A nivel mundial Aquí conmigo Es disciplina Aquí es orden Aquí no me van a venir Un pericuaco A hablar Y meter mentiras No, que yo fui Comando un maje Que no tiene ni 30 años No, señor Que va a venir A decirme a mí No, yo soy comando Del Talima Yo quiero unirme ¿Y cuántos años vos tenés? 32 años 33 años Me llamaron unos Que eran comandos De 33 años Hágame el favor De 33 años Si 33 pico de años Es lo que tenemos Que nos desmovilizamos ¿Ah? ¿Creen que uno es pendejo? No Nosotros Todos los que estamos articulados Salvo a la gente De Yaró, Matagalpa A Irlán, Matagalpa A los de Yalí Y Nostega A todos los nicaragüenses No, señor A mí no me va a ver la cara Yo no estoy aquí Para recoger Cantidades de gente En Montón Sino que quiero calidad Que quieran entrarle A volarle verga A la dictadura sandinita Y que lo saquemos Y sé que A lo mejor Van a creer Que son muy pesados Si usted Quiere Es joven Y se quiere Anexar a nuestra lucha Porque todos Le estamos haciendo El llamado Dígame con sinceridad Yo soy Alto convocado Porque también Hay un espacio Donde vamos a ubicar A medio mundo Pero el que comando Solo con la hablada Que nos tiremos Ya del inicio Vamos bien Felicito a todos Los que me llamaron Me dicen Mira yo soy Estuve en la Jorge Salazar 3 Que me llamó En la Jorge Salazar 3 Hoy Muchos comandos Me llamaron En la Jorge Salazar 3 De la Jorge Salazar De 4 De la 2 De la 1 De la Larry McDonald De la Imael Castillo Urbina De la San Jacinto De la Pedro Joaquín De la Segovia De los Nicaragos También O sea Todo Es Radio 15 de Septiembre La que está uniendo esto Y Dios También Nos está poniendo Otra vez el camino Ya no tenemos La misma fuerza Pero tenemos Más inteligencia Nada de montaña Nada Nada de montaña Nos vamos a tomar Nicaragua No tenemos Nada que estar Haciendo en la montaña Tenemos toda la gente En la montaña Y todos Vamos a estar Replazados Ortega Aunque te duele Hijo de puta Nosotros vamos a liberar Nicaragua Así acordarán Y por este momento No perdamos El tiempo En politiquería No señor Aquí Vamos a conseguir Los recursos Nada más Y después hablamos De política Y después hablamos De diputaciones Y después hablamos De elecciones En este momento No En este momento Es A la acción La plata Ahí no se preocupe Que hay esto mismo Yo de puta La tiene Una parte ¿Verdad? Porque ellos Se han sacado Todo ese dinero Pero donde se vaya Donde te vaya Dominguez Vas a pagar Por lo que hiciste A las familias En León Oeste O sea que Estos ya están muertos Presos Vivos Fuera Aunque huyan Están Y los que han llegado A Estados Unidos Que son piricuacos También se les va a llegar Al día A los MRS Adiós A los UNAMO Adiós Babay Se fue Babay Piérdanse Trabajen Ya no se metan En nada Todavía pueden Trabajar MRS Sergio Ramírez Va a la mierda Mentiroso Y hueputa Que después que mataron Al pueblo Y todavía Dicen que quiere ser sandinista Aquí hay una guerra ya Y una guerra No solo con Daniel Ortega Una guerra Contra la corrupción Al narcotráfico El robo El despalas Que ha hecho Todo lo que se ha robado El dinero Y el oro En Nicaragua Los rusos Los soviéticos Hijos de puta Rusos Los cubanos Malditos sicarios Se van Es nuestro territorio Es nuestra tierra Nicaragua es nuestra Y nosotros somos Los que vamos a poner Y vamos a quitar Y vamos a transformar Nuestra nación Perdónenme Es que Es la única manera De entender El pueblo Al pueblo El campesino Al campesino El dolor Al dolor Nosotros Nicaragüenses No hemos tenido Paz Y no la tenemos Y tenemos Un gran reto Increíble Es duro Esto Tienen que pasar Días amargos Todavía Créanme Con plena seguridad Que tenemos que pasar Días amargos A lo mejor Y por eso Yo les pido Oraciones A mi gente Mis hermanos Nicaragüenses Y si estoy En un error Díganme Critíquenme Díganme La verdad Si ustedes Creen que yo Estoy equivocado Por favor Mátenme mensaje Díganme Del talima Tonari Hazán Estás equivocado No es por allí Y les aseguro Que les hago caso ¿Saben por qué? Porque son ustedes Los únicos Que saben Mejor Lo que están viviendo En el país Son ustedes Los únicos Los que están viviendo En el país Que están sufriendo Son ustedes Los presos políticos Son las madres Nicaragüenses Que perdió El activo Son ustedes Los que tienen La razón Son ustedes Campesinos Que han movido Y dejado Sus milpas Sus cosechas Sus casas Sus animales Han perdido Todo Y son ustedes Los que me van A ayudar A salir adelante Mantenerme con moral Porque somos humanos Y a veces Nos debilitamos A veces Nos ahuevamos Y tengo la fe En Dios Y le he pedido A Dios Todas las noches De todo corazón Le he rogado A mi Dios Que nos dé La oportunidad De que nos unamos Y que nos aclaremos Nuestra mente Y que no permitamos En ningún momento Que estos criminales Nos vuelvan a utilizar Ninguna dictadura Ninguna dinastía Es buena Es buena Para nuestra nación Gracias Claro Claro Dice que hay Un sapo Ahí Dejen Que lo Quede Mi estimado Compartan la transmisión Hermanos Por favor Ayúdenos Quiero pedirles Un último favor Porque ya me va a tocar Terminar el programa En Radio 15 de septiembre Quiero pedirles Un favor Si esto logra pasar Luego En cualquier momento Les voy a pedir Un favor A los que están En el exterior En Estados Unidos En cualquier parte Del mundo No nos dejen solos No nos dejen morir Porque si ustedes Dejan morir El impulso De los campesinos De todos los nicaragüenses Eso va a ser Lo último Que podríamos dar Ya no tendríamos Más que dar Porque viene El orden mundial Y es el que va a controlar Todo Y todavía estamos A tiempo De luchar Y de liberar Nuestra patria Y de hacer Que nuestra patria Vuelva a ser república Todavía estamos A tiempo Pero si dejamos Que el tiempo pase Hay planes Del comunismo En el En el 2024 Y por eso Este año Es el año De la libertad Gracias a todos Ustedes Gracias por Sintenzarnos En Radio 15 de septiembre La voz Oficial De los comandos De la libertad Y los paladines De la contra Nicaragüense Saludo a todos Mis hermanos Veteranos Quiero decirle A mis hermanos Veteranos Y paladines De la contra De todo el territorio Nacional Todos los que tuvieron Todos los que tuvieron Escuestrados políticos Y que Dios Y que Dios Nos ilumine La mente Y nos de sabiduría Y que Dios Nos ayude A que Nicaragua Vuelva a ser república Que viva Que viva la comando De la libertad Que viva Radio 15 de septiembre A voz Oficial De los comandos De la libertad Y paladines De la contra Nicaragüense Buenas noches Radio 15 de septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad Radio 15 de septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad Transmitiendo Desde los Estados Unidos Y Nicaragua Para el mundo Recordando la lucha De los nicaragüenses Desde 1979 Por la democracia De nuestro país Para que Nicaragua Vuelva a ser república Y vuelva a ser El granero De Centroamérica Desde las brumas Matagalpinas Y las montañas Segovianas Reiniciamos nuestra lucha Para que Nicaragua Sea libre Y democrática Y así regresar Las sonrisas A las madres Nicaragüenses Que exigen Libertad Y justicia Radio 15 de septiembre La voz oficial De los paladines De la libertad Y paladines De la contra Nicaragüenas Que destruyan El clamo De la libertad Todo el cuento Nicaragüense Seguiré todos mis cuentos a luchar Cuando un pueblo se levanta en contra del opresor No hay ejército que pueda detener la ola De la insurrección Y no hay censuras ni condenas Que detengan a la población El tirano es...